Puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 pero me llego, me bajo del carro y me lleno de energía positiva, toda la gente nos recibe súper bien, cuando va Renan, va Julián, es un ambiente de fiesta, o sea, muy padre, muy padre. ¿Y ese ambiente de fiesta crees que se va a manifestar el domingo 2 de junio? Pues yo creo que sí, esperemos que sí, la verdad es que hemos tenido una campaña muy tranquila, mucho respeto. De propuestas. Sí, totalmente, de propuestas, de respeto, no nos metemos con nadie, ahora sí que nos paramos a decir lo que queremos hacer, lo que queremos trabajar, y pues así nos las hemos llevado muy bien. Y los ciudadanos van a decidir, ¿no? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué propuestas le das a los ciudadanos? Por supuesto que yo tengo las propuestas para legislar a favor de las mujeres, bueno, como anteriormente les he contado, yo estuve en el Instituto de la Mujer, yo estuve muy de cerca y muy involucrada con el tema de las mujeres, entonces tuve la oportunidad de aprender mucho, de conocer muchísimo, de cómo, cuál es el entorno y por supuesto qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, trabajar mucho en la difusión, legislar a favor de las mujeres, otro tema que me gustaría mucho legislar es a favor del deporte, por los apoyos del deporte y pues todo lo que conlleva, de las familias, de los niños, ahora sí que legislar a favor de ciertos grupos, ¿no? Para que salgan adelante. Y otra cosa muy importante es gestionar todos esos apoyos que voy a gestionar y trabajar de la mano con todos los alcaldes de los municipios, pues igual, o sea, porque cada municipio tiene sus diferentes necesidades. Entonces es parte de lo que yo le digo a la gente que siempre tengo que estar cerca. Yo les digo, yo no voy a poder trabajar en una oficina creyendo que conozco las necesidades, ¿no?, de los municipios o de la gente. Hay que estar en el territorio, ¿no? Hay que estar siempre en territorio para poder, porque igual las necesidades van cambiando. Entonces, estar siempre cerca y a partir de eso, pues, trabajar en base a eso. ¿Alguna necesidad en específico, Claudette, que sea un común denominador en el Distrito 14? Mira, el común denominador del Distrito 14 es la cercanía. Sí me reclamaban eso, porque muchas veces sucedía eso, ¿no?, que ganaba el... Necesitamos un diputado que sea nuestra voz, ¿no? Exactamente, que sea la voz, que esté cerca, que lo sientan cerca, porque, pues, ganaba la diputación y, pues, no nos sentían cerca, no estaban cerca, ni siquiera, o sea, no contaban con la persona, ¿no? Entonces, que sepan, que cuenten conmigo, que cuenten con mi respaldo. Y, pues, eso, la cercanía es muy importante para mí. Solo así se puede trabajar. Ok, Gabino. Esa es la forma en que piden los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, sí. Que sea la... Quieren que esté cerca. Es su exigencia principal, ¿no? Que los escuches, que esté cerca, que se sientan escuchados, que se sientan tomados en cuenta. Eso sí lo pide toda la ciudadanía. Eso sí me lo piden mucho. ¿Qué otra cosa has detectado en esos municipios? Pues, mira, cada municipio tiene sus diversas necesidades. Lo que sí les explico, yo cuando empezaba mis pláticas con los vecinos o algo, yo siempre les preguntaba que si ellos saben qué es lo que hace un diputado local. Nadie sabía. O la mayoría no lo sabían. Lo ignoran, lo ignoran. Exactamente. Entonces, yo lo que hago desde un inicio es explicarle cómo trabaja un diputado local, qué es lo que hacemos, legislamos, gestionamos, que ellos sepan cuál es la manera de trabajar con los alcaldes de cada municipio, ¿no? Entonces, porque muchas veces creen que yo les voy a solucionar directamente la pavimentación de la calle, pues, no sé, los diferentes servicios públicos, que en parte sí, pero que ellos sepan cómo es el proceso, ¿no? Entonces... Y tú vas a hacer, de alguna manera, pues, el canal, ¿no? Exactamente. Y vas a recibir mucha información de los ciudadanos, que para eso el diputado, pues, de alguna manera sirve para eso también. Exactamente. Y gestionar. Sí, gestionar. Ante las autoridades. Y que sepan, para mí es muy importante, y siempre lo fue, no me cansé ni me voy a cansar de decirles que sepan que cuentan conmigo, que voy a estar cerca y que voy a estar allá. O sea, que me van a ver, no me van a perder de vista, y que siempre voy a estar cerca y así voy a trabajar siempre. Bien, y todos esos 59 días que has estado en contacto directo con los ciudadanos de los nueve municipios, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú para el día de las elecciones? ¿Cómo sientes que el voto va a estar ese día? Pues, mira, sí te puedo decir que estoy muy contenta. La gente me hace sentir que tengo el respaldo. De los partidos, como les decía, de los partidos que represento, de la gente de los municipios, siento ese respaldo. Yo me siento arropada, ahora sí que me siento arropada y respaldada por toda la gente, muy contenta y muy feliz. O sea, ya... La gente en que caminas, en esas animadas caminatas que has tenido, este, contacto ciudadano y todo, te dicen, vamos contigo, Claudio. Sí, la verdad es que sí. Mira, yo soy una persona muy apapachadora. Yo cuando llego y voy a caminar, y todo, me encanta estar apapachando a la gente. Entonces, como yo me quedo con ellos conversando, apapachándolos y en el chisme y todo, ellos siempre, siempre me hacen saber que estoy conmigo y justamente... ¿Te sienten esa buena vibra? Exactamente, la buena vibra. ¿Qué chisme hay? O sea, chismecitos en general. A ver, a ver, cuéntanos. Así les digo, vamos a chismear y nos quedamos conversando. ¿Qué chismeas con ellos? Cuenta algo, hombre, cuenta algo. No sé, así... No importa, a lo mejor te cuentan de... Yo soy... Mi punto débil en todas las caminatas, recorridos y todo. Yo sí veo un bebé. O sea, tengo que hacer mi pausa. Apapacha, bebé, me quedo, porque de verdad es mi punto débil. ¿Es el objetivo de que seas madrina? De uno, sí. ¿Y va a ser la madrina entonces? Por supuesto que sí, por supuesto. Yo feliz, feliz. Diputada y madrina también. ¿De qué pueblo? De aquí de Progreso. Acá de Progreso. Sí, de aquí de Progreso. ¿De qué colonia? Es de la colonia Vicente Guerrero. ¿Y te acuerdas? ¿Sabes cómo se llama la mamá, el niño? El niño se llama... Sí, sí, sí. Ay, Arón. Arón. Sí. Ok. Entonces va a ser madrina de Arón. Dale. ¿Para cuándo ya? ¿Para anunciarlo? Cuando me digan, no me ha dicho la mamá. Apenas me digan yo. Ya estás pedida. Ay, sí, 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 yo feliz. Así es. Oye, Claudette, ¿y qué más nos puedes comentar de estas caminatas que has tenido en el Distrito 14? Pues la coordinación con los alcaldes. Yo creo que ha sido clave igual para llevar estas propuestas a las comunidades. Así es. Definitivamente no es fácil, sin embargo, es cuestión de coordinarse, de organizarse y pues ahora sí tratar de sacar lo más posible, llenar la agenda y pues sí, estar con ellos. Ellos, hago un buen trabajo con ellos porque pues tienen la disposición de trabajar conmigo. Entonces, con esa disposición, la verdad es que yo creo que va a estar muy bien. Claudette es candidata a diputada, postulada por el PAM, por el PRI y por Nueva Alianza. En los municipios donde eres candidata, pues gobierna el PAM y gobierna el PRI, ¿verdad? Son partidos que están, hoy en día tienen candidato común a Renan. Tres municipios. A Renan, pues es candidato común de esos tres partidos, ¿verdad? Sí. Y esos partidos, tú estás por el PAM y por el PRI, ¿cómo sientes tú esa, esa? Mira, justamente la primera vez que tuvimos un mitin, estaba Renan, fue en Telchac Puerto, un mitin donde estaban juntos el candidato del PRI, candidato del PAM y toda su estructura, toda su gente. Y de verdad que una, fue un momento súper bonito como siempre, esa alegría que se sentía con Renan, estábamos los, estaba Julián, Renan, una servidora, estaba Giselle. Entonces, era un ambiente muy bonito. Rolando también, ¿no? Rolando también, exactamente. Y el respeto. Sí, fue un evento. De verdad que a mí me encantó la manera en que convivían los candidatos, todo súper bien, con mucho respeto y salió súper bien el evento, perfecto, muy, muy bien. Oye, Claudette, y recordar un poquito lo que le preguntábamos la primera vez que vino, Gavino, llegaste a hacer campaña en progreso con la candidata del PRI. No salí a caminar, pero por cuestiones de agenda, no caminé las veces que caminó, creo que tuvo dos caminatas. No lograron coincidir. Pero sí fue mi suplente. ¿Así? O sea, mi suplente sí fue, pero yo por cuestiones de agenda no podía. ¿Ustedes recuérdanos quién es? Es Alelípol, es de Concal, así es. Ella me ayudó con ese tema. Así trataste de coordinar. Y las veces que yo no podía, ella me echaba la mano, pues, porque, por ejemplo, ayer tuve, creo que tres, cuatro municipios, no había forma. Entonces, ahora sí que mi suplente, yo, mis compañeros de equipo. Sí, exactamente, porque ahí llega un momento en que. No, no, no te alcanza. No. Imagínate. Sí, sí. Tú solo tienes, este, ¿cuántos municipios? No, nueve. Nueve. Así es. Así es. Los federales tienen más. No, sí. Exactamente. Es una locura, pero bueno. Tienen que dividir. Así es, así es. Los cipriistas y panistas. Sí, sí, sí. Y de Nueva Alianza son los que van a, van a votar. Así es. Por Claudette. Sí. Bueno, y la, y la campaña, ¿cómo sientes? ¿La sientes ganada? ¿Sientes que está lejos? ¿Sientes que está cerca? No, no, no. ¿Cómo lo sientes? Por supuesto, yo siento ganada la campaña. Te digo, eso, es una campaña que se basó lejos de tirar mala vibra, de tirar, pues, a los contrincantes o lo que sea. Nosotros siempre tuvimos propuestas. Muchísimo respeto. Nunca nos metimos con nadie. Respetamos a todos. Y la verdad es que yo creo que es la, o sea, va a seguir saliendo todo bien porque yo creo que el respeto es la base de todo. Pero del otro lado creo que no fue tan así, ¿verdad? Pues, yo creo que no, no lo sé. Hubo más, hubo más crítica, más ataque. Es que yo creo, mira. Señalamientos. Claro. Claudette se dedicó a hacer campaña. Y esa es una manera de perder el tiempo. Cuando yo lo que quise es aprovechar el tiempo que tenía para que la gente me conozca, conozca mis propuestas, conozca la forma en que quiero trabajar. Para mí eso es lo más importante, que la gente sepa, pues, cuáles son los planes. Y a ti la gente no te decía, oye, Claudette, estoy contigo porque, pues, no sé, como tú dices, para que, como que te está conociendo el ciudadano y, pues, para ellos eres como que algo nuevo, ¿no? Y no te decían, ¿sabes qué? Yo voy contigo porque, pues, las otras opciones son viejas, ya son conocidas, ya están quemadas. Hay mucha gente muy, muy molesta. Yo se los decía. Yo entiendo que mucha gente está molesta, pero también, al estar molestos, también se involucran más ahora. Hoy en día yo creo que se involucra más la gente en la política por lo mismo, porque a veces se han llevado mal sabor de boca o, pues, no, molestias por diferentes cuestiones. Entonces, sí siento que están molestos, pero también estaban, estaban molestos, ya no. En algunos casos, ¿no? Exactamente, en algunos casos. Y también me da muchísimo gusto que se involucren mucho. Yo se los decía siempre, miren, tienen que escuchar, está perfecto que escuchen a todos los candidatos. Al fin de cuentas, ellos son libres de elegir. Y, pues, el candidato que pierda su tiempo hablando mal del otro, pues, yo la verdad lo utilicé siempre para presentar mi trabajo, mis propuestas. En tu opinión, ¿tú aprovechaste el tiempo? Aproveché el tiempo. ¿Consideras que los demás perdieron el tiempo lanzando? Sí, yo creo que sí. O contra ti, o contra nosotros. Lo que la gente quiere saber es cómo vas a trabajar, en qué vas a trabajar. No les interesa nada de ningún. Conocerte a ti, conocer tus propuestas. Claro, exactamente. Así es, totalmente. Claudette, el voto joven, de los jóvenes, ¿cómo lo sientes? Súper bien. ¿Cómo es una candidata joven? Representas, representas a los, representas también a los jóvenes, ¿no? Sí, claro. El voto joven está súper fuerte. Yo lo siento muy fuerte. En todos los municipios están los jóvenes con toda la actitud. Grandes, estructuras muy grandes. Y, pues, en progreso, ni qué decir. La juventud está muy involucrada. Y eso me encanta. Me da muchísimo gusto. Muy involucrada, saben de política, saben, conocen a todos. Ahora sí que tienen todo el panorama. Y saben qué es lo que está sucediendo. La verdad es que antes no sucedía eso. Pues, lo veían así como todo por arriba. Pero ahorita sí se involucra. Y ese respaldo es tanto de jóvenes como de adultos. Totalmente, totalmente. Me siento 100% respaldada. La gente me demuestra el respaldo. Me demuestra su apoyo en progreso y en todos los municipios, afortunadamente. Me sientes respaldada y afortunada, como tú dices, con el apoyo de los jóvenes y de los adultos. Si ganas, si eres la diputada, ¿qué les ofreces? ¿No los vas a defraudar? No, no, no. Yo siempre se los digo, palabra de mujer. La mujer, mira, yo les puedo decir que, y aparte se los decía. Palabra y compromiso de mujer. Palabra y compromiso. Y es muy importante para mí. Muchas veces, mis hijos estaban junto a mí en las caminatas. No podría decir algo. No, que no lo, o sea, que mis hijos están viendo que les estoy diciendo cómo voy a trabajar. No lo vayas a cumplir, ¿no? Y que no lo vaya a cumplir. Entonces, para mí es sumamente importante que vean que es su mamá y que la gente sepa que Claudette Gamboa, pues es una mujer de palabra. Lo que yo digo, lo voy a cumplir. No me gustaría que me dieran. Por ejemplo, tu propuesta o parte de tus propuestas, ¿vas a abrir oficinas en los municipios? ¿O vas a tener enlaces o cómo va a funcionar? Enlaces, siempre va a haber un enlace. Ya sea casa, enlace, oficina, lo que sea. Siempre en todos los municipios va a haber visitas esporádicas constantes a los municipios. Sí, sí, sí. Es la forma en la que yo quiero trabajar. O sea, yo siempre les comento que solo así se puede trabajar. No te vas a encerrar en el Congreso. Vas a estar en territorio. Así es, totalmente. Cerca de la gente. Así tiene que ser. Oye, ¿y don Perrote Contreras hizo campaña? ¿Se fue a los municipios? No, a los municipios no, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo va a ser? No va a cuidar a los niños. Parte de la campaña es también que de verdad me ayuda mucho en la casa con los niños. Entonces eso yo creo que también es parte de la campaña porque pues es parte de la logística. Muy importante. Parte primordial. Parte primordial, así es. Oye Claudette, ¿y cómo estuviste? Por allá vi que subiste algunas historias a las redes sociales. ¿Cómo compartiste? Porque se complicó totalmente tu agenda. Pues en estos dos meses de campaña y pues ¿cómo seguiste haciendo tus actividades de mamá, de esposa, de candidata? O sea, ¿cómo cuadraste todo eso? Pues mira, yo siempre digo que la organización es la clave. Definitivamente sí estoy ausente, mucho tiempo ausente porque pues la campaña se lleva muchísimo tiempo. Y hablé con mis hijos desde el día uno. Bueno, ellos saben que ya va a terminar, va a llegar a, o sea, tiene un término y que voy a estar con ellos. Son dos meses en que su mamá tenía que trabajar. Incluso, incluso ellos me lo decían. Alguna vez les dije así como que quieres que tu mamá, o sea, si quieres, yo vengo a estar en la casa con ustedes porque si necesitan. Y ellos me decían, no, 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 queremos que logres tus sueños. Los cuatro me lo decían y ya pues. Sí, 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 divinos, hermosos. Así es. Oye, entonces, respaldo total de los ciudadanos, familia, todos en torno a Claudette. Estás arropada. Sí. Hasta de Armando Gamuga, ¿no? Sí, por supuesto, mi papá. Así es, mi papá, mi mamá, toda la familia. Ahora sí que. Oye, Claudette, y en estos dos meses, ¿alguna anécdota que puedas compartir que te haya marcado, que te haya hecho, no sé, este, llorar o reír o decir chispas? Esto nunca se me va a olvidar. Sí. Durante estos dos meses, ¿algún caso que te haya llegado? Bueno, tengo dos casos. Uno, que es en una gestión que realicé. El señor me agradeció hasta las lágrimas. Ahí sí. ¿En qué población? Aquí en Progreso. En Progreso. En Progreso. Y otra, pues esa que no está, está media chusca, pero estamos, perdón, tengo mi alergia. Estamos en una reunión vecinal y a mí me dan mucho, 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 mucho miedo las cucarachas. O sea, pero es una fobia de que no la puedo controlar, ¿no? Entonces, cuando vi la cucaracha, Leilani, la que trabaja conmigo, estaba junto a mí y le digo, Leilani, hay una cucaracha. O sea, como que tratando, ella ya sabe, es que le dan miedo, decía. Pero me escuchó la dueña de la casa y dice, ay, no te preocupes, ahorita vuela. O sea, me dijo eso y yo ya me quería morir. Vuela, pero sobre nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Pero pues fuera de eso. O sea, sí, nos morimos de risa. El equipo se moría de risa porque saben que me da terror y yo así como que. Único terror. Sí, de verdad. Lo único. Nada, no me da miedo. Nada, nada más eso. ¿Dónde vas a votar? En bachilleres. ¿A qué hora vas a acudir? Pues yo creo que nos echamos un desayunito. ¿Dónde para ir? Pues no lo sé. A ver, pues que nos está apuntando. Estaría bueno una torta de lechón. Es domingo de cochinita, de lechón, algo por el estilo. Bueno, terminamos y ya me van a acompañar mis hijos, mi esposo. Y luego te concentras en tu casa de campaña, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver dónde nos vamos a concentrar. Yo creo que sí en la casa de campaña. Oye, ¿y qué otras gestiones están pidiendo los ciudadanos, Claudette? Ahorita, por ejemplo, el tema pesquero que pues abarca municipios costeros. Sí. Tu demarcación. Sí. Mira, ahí sí la problemática. Ustedes saben que pues el gobierno federal pues les quitó muchos apoyos de los que tenían. O sea, otra, por supuesto necesitan esos apoyos para seguir trabajando, pero también otra de las problemáticas es que cuando habían las inscripciones a esos programas, muchas veces ellos estaban en el mar trabajando y no alcanzaban a registrarse. A ver, padrón. Ajá, exactamente. Entonces yo creo que eso también debería de tener pues cierta tolerancia para que tengan derecho igual a tener sus, sus, ¿cómo se dice? Los, los programas. Los beneficios. Exactamente. O sea, vas a hacer trámite para flexibilizar un poquito. Sí, yo creo que sí y tiene que empezar con un orden al igual, bueno, en hablando de programas, cuando yo hablaba con la gente, otro tema muy importante para mí es que yo creo que cuando se gestiona un programa, un apoyo, la gente que, no sé, discapacitados por ejemplo, los discapacitados yo creo que tienen que tener, si se entregan sillas de ruedas, burritos o algo, que les toque a todos. No estoy hablando en el caso específico de Progreso, pero también me han comentado que por ejemplo, llegaban los, los apoyos de aparatos ortopédicos o siempre les toca a los mismos o a los allegados o a los amigos y no le toca a todos cuando todos tienen derecho a ser, este, pues que reciban esos apoyos. Entonces, parte muy importante es que desde el inicio en las inscripciones para los apoyos, ya sean de pescadores, para los, este, discapacitados, para los diferentes sectores, desde el inicio haya un orden para que no se repitan a las mismas personas siempre, que ahora sí que todos pues cumplan, o sea, tengan, tienen el derecho, pues ahora sí que se haga válido, ¿no? ¿Comentarios, Óscar? Este, no hay todavía. Todavía, todavía. O sea. Muy bien. Estamos, estamos, este, Claudette, algún, alguna, por ejemplo, que la gente, algo en específico que te haya pedido, que te haya solicitado de cara a, pues, al cargo que vas a ocupar, algo en especial. Pues, mira, específicamente no, pero como yo sí iba a mis reuniones y tenía muchas propuestas, por ejemplo, un ejemplo, cuando yo hablaba del tema de las mujeres, las mujeres como que, tal vez al principio era como que romper el hielo, entonces cuando yo hablaba del tema, muchas mujeres levantaban la mano y sí, o sea, querían ser escuchadas de que, pues, que sientan que no están solas, yo se los decía y ellas, pues, agradecían ese tema y les gustaría que sí, simplemente, ¿no? Entonces, como que la participación era más fácil ya que yo abordaba los temas, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, ya me pedían temas de la cercanía, de que nos expliquen el proceso, cuáles son los lugares que las respaldan, hablando en el tema de las mujeres, ¿no? Un ejemplo. Y así, o sea, ahora sí que fluía en todas las reuniones que yo tenía, o simplemente si íbamos a un evento en la calle, hablábamos con las personas o me paraban, me decían, platicaban conmigo y platicando, me decían cuáles eran sus necesidades. En este tema, por ejemplo, las mujeres, o igual me di cuenta de muchas necesidades, es el tema del apoyo a los deportes en los niños. Los niños sí tienen apoyo, pero muchas veces los niños, por ejemplo, me ha tocado ver que en una familia que no tienen muchos recursos, tienen dos deportistas excelentes, son niños y la mamá, pues, los papás no tienen los recursos necesarios y les apoyan, pero no les da. Entonces, yo creo que apoyar al deporte, sobre todo en los niños, es primordial. O sea, no tiene que haber ese apoyo porque, pues, es el camino para que una persona, pues, se desarrolle en la parte buena, ¿no?, de la vida. O sea, yo creo que los aleja de los vicios, de la mala vida. Ahora sí que yo creo que eso se tiene que apoyar, no puede seguir sin apoyo. Oye, Claudette, igual algo importante, la gente, pues, hemos recibido muchos comentarios, no solo aquí en Progreso, sino de otros lugares, regresando al tema de la seguridad. Y por eso es que muchos dicen, yo no, yo me voy con la opción, yo me voy con el PAM, porque quiero que la seguridad continúe en Yucatán. Eso, ¿cómo te lo ha hecho sentir la gente? Mira, la gente sí sabe, está súper consciente de que la inseguridad entra si gana el otro, el movimiento, ¿no? No, toda la gente quiere que su estado siga seguro. Y la gente sabe que estamos privilegiados de estar en Yucatán. Aún cuando nuestros estados vecinos están con la inseguridad terrible, saben y están muy conscientes de que tenemos que cuidar al estado. La manera de cuidarlo, pues, es votando, como dices, de este lado, porque queremos, todos queremos que siga seguro. Entonces, eso, pues, es primordial. Y en cuanto a lo más, a lo local, por supuesto que trabajando, haciendo equipo, pues, han mencionado que quieren seguir, continuar con, pues, que los policías tengan más prestaciones, mejor equipo, mejores, mejorar, exactamente, hasta la alimentación, exactamente, que todo sea más cuidado, pues, para que se... Esas necesidades hay en los demás municipios. Bueno, progreso es diferente en los demás municipios. Exactamente, lo que pasa es que el progreso es más, muy grande, y ha estado creciendo. En los municipios, creo que las policías son pequeñas. Sí, exactamente. Bueno, aquí hay cámaras de videovigilancia, los demás no los hay. No hay, pero, ajá, exactamente, son más pequeños, no tienen el centro de vigilancia, y pues, sí, no... Podría ser una opción de que Claudés Gamboa lo lleve a esos municipios. Exactamente, así es, totalmente. Es necesario. Así es, yo, sí, porque, aparte, estamos en una época en que el Estado está desarrollando, se está creciendo por todos lados, entonces, sí, en algún momento, por supuesto, que tiene que haber eso. Entonces, tenemos... No necesitas la zona costera que está llena de desarrollos y todo. Así es, y lo que queremos es justamente eso, seguir seguros. Entonces, ese es un tema prioritario para el trabajo de todos nosotros. Se gana el distrito. Sí. Lo ganan todos los candidatos. Sí. ¿Cómo lo sientes? Pues, la verdad es que me siento... Seis de seis. Seis de seis, me siento muy respaldada, me siento satisfecha con el trabajo que hemos realizado en estos días de campaña, de pre-campaña y de campaña. Me siento totalmente satisfecha, muy contenta. Ahora sí que está en manos de Dios. Bien. ¿Y qué le pides? Y de la gente. ¿Qué le pides a los ciudadanos para el domingo 2 de junio? Primero que nada, que salgan a votar, que ejercen su derecho a votar, que salgan, que lleven a los muchachos, a las señoras, a las abuelitas, a todos, que hagan válido, pues, el voto y, por supuesto, que sepan que somos los partidos de este equipo Yucatán. Queremos que Yucatán esté seguro, queremos lo mejor. Siempre les digo nosotros, todos los candidatos del equipo Yucatán, tenemos excelentes intenciones, tenemos todas las propuestas, las mejores intenciones para que los municipios, para que el Estado y para que su gente esté bien. Pero todas estas intenciones, entrando a la inseguridad, no vamos a poder trabajar. De nada sirven. Todos los planes que tenemos para el Estado, todas las buenas intenciones, todas estas propuestas se van a la basura porque entrando a la seguridad no se puede trabajar. Y ese ejemplo, claro, es Campeche. Campeche era como Yucatán, estaba tranquilo, seguro y no se ha podido trabajar porque... Por ejemplo, llegó Morena y se acabó todo. Así es, entonces, sí que la gente valore mucho ese tema y, pues, que nosotros queremos esa seguridad para el Estado, queremos que se desarrolle el Estado y su gente también. Entonces... Entonces, que salgan todos a votar. Que salgan todos a votar y 6 de 6. La propuesta que hace Claudette para el domingo 2 de junio, tú vas a votar en la casilla que se instala en el colegio de Bajillera. Así es. Vas con tu familia a votar. Sí, sí, sí. Bien, Claudette, ¿qué otra cosa, pues, le pides a los ciudadanos para este domingo 2 de junio? Bueno, no solo votar, ¿verdad? Por supuesto que cuidar el voto y todo, pero igual es algo muy importante que sea todo ordenado y con respeto. Pues que no se salgan las cosas de control, ¿no? Que toda la gente acuda de una manera ordenada, que sea respetuosa, civilizados. Yo creo que el orden y el respeto va a ser la base para que todo salga bien en las elecciones. Ha prevalecido durante la precampaña, durante todos estos dos meses de campaña, que no sea la excepción en la jornada electoral, que se mantenga la tranquilidad, el exhorto a que todo sea civilizado. Claro, así es, totalmente. ¿Algo más, Gavino, que se pueda comentar? Pues, Claudette, ¿algún comentario más ya para finalizar? ¿Mensaje a los ciudadanos? Estás súper corriendo por todos lados. Corriendo por todos lados. Ahorita hay tus cierres. Bueno, pues la verdad es que... Sí, sí, sí. ¿El cierre de campaña cuándo es? Es mañana miércoles a las 5 de la tarde en la unidad deportiva. ¿Ah, es la invitación? Los invito a que vayan al cierre de campaña. Va a venir Renan Barrera, va a estar Julián Zacarías, Erick Rijani, una servidora. Vamos a estar en la unidad deportiva Progreso a partir de las 5 de la tarde y posteriormente va a haber el baile. ¿Con quién? El pulpo. Yo no sabía si... Alfredo hizo este claro. Exacto, con el pulpo, el bailongo. Entonces va a estar muy bien, muy completo el cierre de campaña. Así es que los invitamos y que no falten que nos acompañen. Pues aquí, reiterales, la invitación no falta ni al bailazo ni al cierre, ¿verdad? Exactamente, allá vamos a estar. ¿Qué esperan para, qué se espera para el cierre? ¿Más propuestas? ¿Los mensajes van a ser? Sí, por supuesto, los mensajes de todos los candidatos. Ahora sí que... Sí, 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 todos los candidatos vamos a hablar, yo creo que sí. Yo espero que sí vamos a hablar. Exactamente. Y pues ya que nos acompañen, es muy importante para nosotros que toda la gente, nos acompañó mucha gente a lo largo de toda la campaña, entonces estaría muy bien que nos acompañen al cierre de esta campaña, que la tenemos ganada. Entonces, que nos acompañen. Muy bien, Claudette, pues antes de finalizar aquí, producción nos va a hacer el favor de acercarnos un detallito que tenemos para ti, para que... A ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay, no! Te estamos regalando aquí, vamos a ver aquí en la cámara. ¡Qué bonito! Una pequeña Claudette ejercitándose, porque según vimos en su video, que a las cuatro de la mañana te levantas y... ¡Sí, qué bonito! ¡Muchísimas gracias! Y puedes hacer pesas ejercicio y tu gorrita también. ¡Ay, muchísimas gracias! Un detallito por haber... ¡Qué tallazo! ...asistido aquí a Reporteros al Aire, con Gavir Oseg, del Tiempo Yucatán, OscarPerez de ProcesoYucu.com Y pues, gracias Claudette, esperemos que pues el resultado de este trabajo que has realizado se vea reflejado en las urnas, ¿verdad? Pero como tú dices, pues ya los ciudadanos son los que deciden. Así es. ¿Gavino? Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Nos despedimos. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima entrevista. ¡Aplausos!